El ritmo Venga Oye, el revuelvo a riachico Que tequila Echa de mi hermano Arriba Arriba, tequila Oigan, y esperaron la indicación Tenían sello, muchachos Oye, ni la foto, nada esperaron Apenas suena el mariachi loco, todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Porque así se celebra el Pico Multicolor Feliz cumpleaños amigos Gracias por estar los jueves aquí en su casa El Pico Multicolor Celebrando con Pouso Con Laura Sánchez Y el corto regalón A ver, todos para arriba Para arriba 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 A ver, levántense ustedes, arriba Arriba Eso Arriba, arriba, arriba 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 Gracias a todos los que se levantaron Ellos van a tener un cumpleaños lleno de alegría y felicidad Pouso Oye A mí no me gusta 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 Nadie se levantó No, no, no Aplausos para los cumpleaños A mí nunca me siguen a los cumpleaños Gracias por estar en su casa Todos los jueves usted puede estar aquí con nosotros Animación en vivo